¡Qué tristeza! Y traigo por dentro que no calma ni olvido ni nada Voy sufriendo, no encuentro remedio pa' currar lo que traigo en el alma Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca has entendido Porque tú te burlaste en mi cara cuando yo era sincero contigo Por mi tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo en la regada Me pagaste con la peor moneda Entre mis ojos que no, como más te amabas Por mi tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo en su destino Tu retrato maligo entre copas Yo me tu recuerdo en el mar de mi olvido Corta la cámara, cabrón Corta la cámara, cabrón Corta la cámara, cabrón Corta la cámara, güey Corta la cámara, cabrón Corta la cámara, cabrón Corta la cámara, cabrón Corta la cámara, cabrón